No hay mejor manera de conmemorar el Día Internacional del Agua que garantizando el derecho humano al agua. Van más de 10 años que se expidió la reforma constitucional para establecer a nivel constitucional el derecho humano al agua y que mandata una ley general de aguas. Esto no ha sucedido, hay sentencias de la Suprema Corte porque ha sido irresponsable este Congreso de la Unión y ha sido responsable porque, miren, siete de cada diez mexicanas y mexicanos viven en territorio hoy que tiene sequía, 114 de los 653 acuíferos están sobre explotados, 116 de las 200 presas del país están por debajo del 50 por ciento de su capacidad, 21 millones de mexicanos no tienen agua potable, 29 millones no tienen acceso a la red de drenaje, 130 mil tomas clandestinas huachicol de agua en este país y 70 por ciento se han reducido las visitas para el control y vigilancia de los organismos operadores de agua. Y además de eso, ha habido una reducción presupuestal considerable a la Conagua, nada más del 12.6 por ciento. Se redujo el 23.3 por ciento para agua potable, drenaje y su tratamiento, se redujo casi el 50 por ciento para el alcanterellado y saneamiento del agua, el 17.6 por ciento para la modernización del riego y tecnificarlo, 1.6 por ciento para la inspección y la vigilancia, 6.7 por ciento para los servicios meteorológicos. De los 62 mil millones de pesos para este año, el Consejo Consultivo del Agua dice que nuestro país debería invertir el doble y acá se está reduciendo. El BID nos pide que sea cuatro veces lo que estamos destinando, que necesitamos una nueva ley general del agua y que esta ley parta de una perspectiva de derechos, un nuevo enfoque que garantice y proteja el derecho humano al agua. Tenemos que fortalecer la gobernanza hídrica del país, necesitamos que la Conagua se convierta en una secretaría de Estado, necesitamos fortalecer y modernizar toda la infraestructura hídrica y que tenga los recursos suficientes y las facultades para ello, para que pueda regular y vigilar a los concesionarios del agua. Necesitamos también herramientas para la emergencia hídrica, así como está el esquema en emergencias de pandemia, en emergencias de salud, entender que estamos en una emergencia climática, que estamos en una emergencia hídrica y necesitamos, por tanto, un sistema nacional de agua que pueda declarar esto, que pueda dictar política pública a cualquiera de los niveles de gobierno. Establecer inclusive cantidades máximas en condiciones de emergencia para que todas las personas puedan tener disposición del agua, tenemos que homologar a los órganos operadores de agua, establecer un piso mínimo de calidad, de servicio y de saneamiento de agua en todo el territorio nacional. Sirve un servicio profesional de carrera en todas las dependencias del gobierno, pero en el agua más que nada. Y decirlo, compañeras y compañeros, este es el tema más importante. Debemos dejar a un lado los diálogos de la simulación y enfocarnos en esto, entender que dentro de estas campañas electorales sí podemos llegar a consensos importantes y este es vital, sobre todo en un esquema de justicia intergeneracional. No podemos dejar sin recursos a las nuevas generaciones, compañeras y compañeros. El agua es prioridad, el agua es el espacio público por excelencia y el agua la tenemos que cuidar desde hace mucho tiempo, pero empecemos hoy. Gracias, compañeras y compañeros.